¿Se graba bien? Yo creo que sí. Bueno, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí de una nueva reacción para el canal. Y esta vez vamos a reaccionar a otra parola más de Kenshin Prime. De la batalla final de Goku de Vegeta, ¿no? Ya sé. La parola animada. Así que vamos a reaccionar a este. Y a ver qué cosa graciosa o rara va a ver esto. Así que voy a empezar la replay y vamos. Ok. Voy a tratar de un bocet. Nada. Si no se ha enviado. Con la par, bien. Por otro instinto de partido. Ah, wey. Ojalá. Jajaja. Caramba. Ah, la llora en relación. Jajaja. Ahí está. Jajaja. Llegó al estado perfecto. Bien. Ah, igual. Jajaja. Jajaja. Otra vez. Jajaja. Jajaja. Nada, voy a hacerlo. Jajaja. No, pero si veo igual. Vajaja. Tú decías hay cinco. Jajaja. ¿Cerasa? ¿Eh? ¿Qué? ¿La suerte? ¡Jajaja! Me dio una mierda que pasa ¿Eh? ¡Ultima mierda! ¡Sacrificio! ¿No ha matado a su hijo? ¡No! ¡No! No era tan difícil ¿Eh? ¡No! ¡La música! ¡Nos flautas! ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Jajaja! Ok, ya no hay más nada ¡Jajaja! Ok Bueno, la vamos a dejar hasta acá Hay otras animaciones pero no tengo mucho tiempo así que creo que reaccionan en otra ocasión Y bueno gente, esto ha sido la reacción de hoy Dejad el video original en la descripción La verdad ha sido, ha estado bastante... Estuvo bastante bueno Y bueno, entendí mucha referencia que hubo Ahí debe de me gusta Bueno, dejad el video original en la descripción al animador Kishinpai Que creo que es italiano, ¿no? Ok, esto ya es raro Dejadlo en otra ocasión Y bueno gente, esto ha sido la reacción de hoy Espero que te haya gustado, dale like, compartido y suscribite Para más reacciones con este Y bueno, soy yo, soy Ultimate y nos vemos Bye! ¡Gracias!